Y su compa Iván y ya lo pruebes. Vamos a cantarles este tema del viejón Sergio Vega, se llama Disculpe Usted, dice más o menos así. Ah no, 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 a él le va a pasar a la raza que le gustan las canciones dolidas. Dice. Y ya lo hacía conmigo, te voy a aconsejar, te pudo más amable, que crea indispensable, decirle unas palabras. No quiero que le pase lo que pasó conmigo, y que usted pierda el cielo, hoy que lo ha conseguido. Me gusta mucho que le lleven serenata, que la despierten con un beso en la mañana. Y le regalen una hermosa rosa roca, ese detalle es el que más la vuelve loca. Nunca dude de su amor ni de esperarse, ella no pierde lo que puede imaginarse, nunca cruce por su mente traicionarla, eso mi amigo, eso la mata. Te voy a aconsejar, te voy a aconsejar, pero lo más amable, que crea indispensable, decirle unas palabras. No quiero que le pase lo que pasó conmigo, y que usted pierda el cielo, hoy que lo ha conseguido. Me gusta mucho que le lleven serenata, que la despierten con un beso en las mañanas. Y le regalen una hermosa rosa roca, ese detalle es el que más la vuelve loca. Más nunca dude de su amor ni de esperarse, ella no pierde lo que pueda imaginarse, nunca cruce por su mente traicionarla, eso mi amigo, eso la mata. Gracias. Gracias.